oración de la noche en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor vengo ante tus pies al terminar esta jornada a darte gracias por tu nacimiento te pido al terminar este día que bendigas a todos los hogares que necesitan de ti que tu nacimiento traiga la paz que tanto necesita mi corazón y el corazón de tantas familias que en estos momentos el pecado llena incertidumbre y miedo su vida ven señor no tardes tanto te necesitamos en nuestras vidas danos la paz que viene lo alto pero sobre todo regálanos siempre el amor hacia lo pequeño el amor a lo frágil de la sociedad y a ti virgen maría acompáñanos siempre regálanos el vientre que llevó a tu hijo regálanos ese fruto que es jesús gloria al padre al hijo y el espíritu santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios te bendiga no olvides de orar por el mundo que tanto te necesita